Estamos haciendo una pequeña incisión. Quiero antes mostrar esto entonces es una masa circular que se puede mover cierto y que está muy superficial a nivel de la subtermis. Este de aquí es un lipoma. Este de aquí es un quiste sebáceo. Se diferencian en que el quiste sebáceo tiene un conducto, un poro, el folículo piloso en su parte externa. Entonces la glándula sebácea que está aquí en el folículo piloso que acompaña a la glándula sudorípara y al folículo piloso entonces hiperproduce y va tapando. Creo que es la diferencia que tiene el orificio de salida. Y entonces muchas veces este crece, usted lo presiona y sale una grasa blanca de mal olor. Este es una grasa amarilla y es una grasa blanca y a veces se oxida. Voy a hacer este para mostrarles que tiene el orificio de salida. Este es el conducto del folículo filoso por donde entonces sale exterior. Entonces va la grasa y también sale el sudor pero que en este caso como está taponado entonces forma un quiste sebáceo. Gracias por ver el video.